Hay tanto dolor Tanta tristeza Hay tantas pruebas y enfermedades En nuestra iglesia Pareciera que Dios Ya se ha olvidado Que su brazo de amor De nuestras vidas Ya se ha apartado Pero el Dios de Jacob Nunca te dejará Las legiones del mal Huyen al escuchar La voz del gran Yo soy Yo soy el mismo De hoy y de ayer Y por los siglos Yo te levantaré Y sostendré Confía, hijo mío Yo soy el mismo Que al pueblo guió Por el desierto No dudes No temas Manada pequeña Contigo yo estoy Yo soy el mismo De hoy y de ayer Y por los siglos Y por los siglos Yo te levantaré Cantaré Y sostendré Y sostendré Confía, hijo mío Yo soy el mismo Que al pueblo guió Por el desierto No dudes No temas Manada pequeña Contigo yo estoy Pero el Dios de Jacob Nunca te dejará Las legiones del mal Huyen al escuchar La voz del gran Yo soy Yo soy el mismo De hoy y de ayer Y por los siglos Yo te levantaré Y sostendré Confía, hijo mío Yo soy el mismo Que al pueblo guió Por el desierto No dudes No temas Manada pequeña Manada pequeña Contigo yo estoy Yo soy el mismo De hoy y de ayer Y por los siglos Yo te levantaré Yo te levantaré Yo te levantaré Manada pequeña Manada pequeña Contigo yo estoy No dudes No temas Manada pequeña Contigo yo estoy No dudes No temas Manada pequeña Contigo yo estoy Contigo yo estoy El gran yo soy Yo estoy No me voy No me voy Yo estoy No me voy Nuestro hogar hoy será Un refugio donde el sol brillará Con ternura y comprensión Alegría, fe y amor La presencia de Dios reinará Mi casa y yo serviremos a Jehová Ya decidimos darle todo a nuestro Dios Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Cacob Mi casa y yo serviremos a Jehová Ya decidimos darle todo a nuestro Dios Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Cacob Mi casa y yo serviremos a Jehová Nuestro hogar hoy será Nuestro hogar hoy será Unido siempre estará Nuestro hogar será un célico lugar Mi casa y yo serviremos a Jehová Ya decidimos darle todo a nuestro Dios Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Cacob Mi casa y yo serviremos a Jehová Mi casa y yo serviremos a Jehová Ya decidimos darle todo a nuestro Dios Ya decidimos darle todo a nuestro Dios Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Cacob Mi casa y yo serviremos a Jehová Venimos ante tu presencia Señor Para alabarte y glorificarte tal y como tú lo mereces Hoy vengo a tu altar Tal como yo soy Sin nada que ocultar Me presento ante ti Cansado de vivir Entre la oscuridad Fui preso del dolor Y de la soledad Lávame oh Dios Purifícame Señor Que limpio quiero estar De toda iniquidad Y llegaste tú Que alegría Llenaste de luz Cada día Llenaste de amor Nuestras vidas De ese amor De ese amor que solo existe en ti Eres manantial De agua viva Calmaste la sed Que sentía Me enseñar Me enseñaste a amar Sin medida Y a servir Y a servir como lo hiciste tú Crea en mí Crea en mí oh Dios Un nuevo corazón Un nuevo corazón Un recto espíritu Obra en mi interior Repréndeme oh Dios Repréndeme oh Dios Y hazme oír tu voz Quiero por siempre estar En tu presencia Señor Y llegaste tú Y llegaste tú Que alegría Llenaste de luz Cada día Llenaste de amor Nuestras vidas De ese amor que solo existe en ti Eres manantial De agua viva De agua viva Calmaste la sed Que sentía Me enseñaste a amar Sin medida Y a servir como lo hiciste tú Y llegaste tú Que alegría Llenaste de luz Cada día Llenaste de amor Llenaste de amor Nuestras vidas De ese amor que solo existe en ti Eres manantial De agua viva Calmaste la sed Que sentía Me enseñaste a amar Sin medida Y a servir como lo hiciste tú 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 Que difícil es Vivir en el amor En esta vida Cuando alguien se va Y te deja Una herida Que difícil es Cuando alguien a quien amas Lo arrancan de ti Y te quedas destruido Que difícil es Que difícil es Vivir en este mundo Que difícil es Que difícil es Cuán difícil es Que difícil es Pero hay alguien que no No te dejará No te dejará No te dejará En sus brazos de amor Él te sostendrá Tu clamor Tu clamor Pronto pasará Y todas lágrimas Jesús se enjugará Jesús se enjugará Una hermosa mansión Preparando está Preparando está Donde tú Donde tú vivirás Por la eternidad Todo lo mundanal Se terminará Cuando Cristo Venga en gloria Y majestad Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré Descansar Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallareis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Así dice el Señor Pero hay alguien que no No te dejará No te dejará En sus brazos de amor Él te sostendrá Jesús te dejará Tu clamor Tu dolor Pronto pasará Pronto pasará Y toda lágrima Jesús se enjugará Jesús se enjugará Jesús se enjugará Una hermosa mansión Preparando está Y toda lágrima Jesús se enjugará Jesús se enjugará Todo lo mundanal Todo lo mundanal Se terminará Cuando Cristo Venga en gloria Y majestad Filo Cuenta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya falta menos que ayer, ya quiero ver a mi rey, al que me dio libertad, quiero por fin abrazar y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, hay señales por doquier, ya falta menos que ayer. Y caminar juntito a él, por esas calles de cristal, ver con mis ojos la hermosa Jerusalén. Ver a mi esposa y a mis hijos, junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando. Gloria a Dios. Y caminar juntito a él, por esas calles de cristal. Ver con mis ojos la hermosa Jerusalén. Ver a mi esposa y a mis hijos, junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando. Gloria a Dios. Ya falta menos que ayer, ya quiero ver a mi rey. Al que me dio libertad, quiero por fin abrazar y su rostro contemplar. Ya falta menos que ayer, ya falta menos que ayer. Y caminar juntito a él, por esas calles de cristal. Ver con mis ojos la hermosa Jerusalén. Ver a mi esposa y a mis hijos, junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando. Gloria a Dios. Y caminar juntito a él, por esas calles de cristal. Ver con mis ojos la hermosa Jerusalén. Ver a mi esposa y a mis hijos, junto a todos los redimidos, millones de ángeles cantando. Gloria a Dios. Ya falta menos que ayer. Ya falta menos que ayer. ¡Suscríbete al canal! Una verdad oculta tienes que saber Hay tantas religiones en el mundo hoy Solo quieren el nombre del Dios nuestro Rey Mas no quieren su ley cumplir ni obedecer Son diez mandamientos los que nos dejó En dos tablas Jehová con su dedo escribió Acordarte hasta el día santo del Señor Santificad mis amados dice Jehová Que sean por señal entre mi pueblo y yo Que hermoso es saber que desde la creación Lo apartó lo bendijo y lo santificó La ley es perfecta que restaura el alma Que hace ver lo oscuro de tu corazón Aquí está la paciencia los santos de Dios Guardan la ley y tienen la fe de Jesús Tú me preguntarás yo te responderé Esa ley Jesucristo la clavo en la cruz Mateo 5.17 Cristo dice así Yo no vine a abrogar la ley sino a cumplir Santificad mis amados dice Jehová Que sean por señal entre mi pueblo y yo Que hermoso es saber que desde la creación Lo apartó lo bendijo y lo santificó Santifico La ley es perfecta que restaura el alma Y hace ver lo oscuro de tu corazón Aquí está la paciencia los santos de Dios Guardan la ley y tienen la fe de Jesús Santifican mis amados dice Jehová Que sean por señal entre mi pueblo y yo Que hermoso es saber que desde la creación Que hermoso es saber que desde la creación Lo apartó lo bendijo y lo santificó Santifico La ley es perfecta que restaura el alma Que hace ver lo oscuro de tu corazón Aquí está la paciencia los santos de Dios Guardan la ley y tienen la fe de Jesús Guardan la ley y tienen la fe de Jesús Geo, elipperio de tu corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias.